¿Cómo estás? Bien. Una caminata estoy haciendo. Caminata por acá. Está bueno. Sí. A ver si me encuentro con un famoso, viste. Están los pedos. ¿Vos sos famoso? ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? ¿Yo? En Lugano. Ah, ¿y tú estás paseando por acá? Sí, me infiltré. ¿Eh? Me infiltré acá la primera vez que vengo a Nordelta. ¿Pero qué estás? ¿El gimnasio estabas? No. No, vine acá a pasear. ¿Cómo te llamás? Sí, esperame que estoy hablando por internet. Ah, ok, ok. ¿A dónde va a salir eso? ¿Qué? ¿A dónde va a salir eso? Esto en Twitch. A mi no le dije que era de Lugano, que me infiltré en Nordelta. Que no vine a entrenar y se cagó todo. Me acerqué y me dijo. No. No, no.